¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de A Mi También Me Vale de la banda MS Espero les guste y solamente una cosa antes de comenzar Te invito a que te suscribas aquí abajo a mi canal y enciendas la campanita para más videos Entonces ahora sí, vamos a comenzar Ok, esta canción está muy muy sencilla y está en tono de Do Mayor, ok? Do Mayor ¿Qué acordes ocupamos para esta canción? ¿Ocuparemos un Do Mayor? Ok, el Do Mayor también lo puedes tocar en estilo bajo sexto ¿Cómo es estilo bajo sexto? Ok, te explico rápidamente, ok? Sería de esta manera, ok? ¿Cómo lo estoy posicionando? Dedo índice en la cuarta cuerda en el segundo traste De esta manera Mi dedo medio en el tercer traste, en la quinta cuerda Y mi dedo meñique en la tercer cuerda en el quinto traste Ok, suena de esta manera Ok, pero como te digo, puedes tocar el Do normal o tipo bajo sexto, ok? Ocuparemos Do, también ocuparemos un Mi7 Este de acá, también lo puedes tocar acá Ok, es el mismo acorde Ok, Mi7 también ocuparemos un La menor La menor, recuerda que también lo puedes tocar acá Ok, La menor, también ocuparemos un Fa Mayor Un Sol Puedes tocar este de aquí O puedes tocar este de acá Que es como Fa, solamente todos los dedos o dos trastes más, ok? Para acá Y ya tenemos aquí nuestro acorde de Sol Mayor Y también ocuparemos por último un Re menor ¿Cuál es este? O puedes tocar este de acá O puedes tocar este de acá Ok, yo en esta ocasión estaré tocando este de acá Ok, en caso de que tengas dudas como cualquier cosa Recuerda que me lo puedes dejar aquí en los comentarios Y yo con gusto te puedo responder tu duda Ok, ¿Cómo es el rasgueo de esta canción? El rasgueo es un rasgueo muy, muy sencillo Y muy básico en ese tipo de canciones Ahí te va El rasgueo es Quinta, dos, abajo Sexta, dos, abajo Y luego quinta, arriba, abajo Y luego sexta, dos, abajo Ok? Es el rasgueo de esta canción Ahí te va Quinta, dos, abajo Sexta, dos, abajo Quinta, arriba, abajo Y sexta, dos, abajo Ok? El rasgueo es también muy sencillo Recuerda que Tú también lo puedes variar Si gustas puedes hacer simplemente pulas para abajo Y vas a ver que sonará muy bien Pero si gustas también lo puedes meter El arriba, abajo Como te lo acabo de decir Pero en caso de que tengas principiante Pues si quieres dejar las pulas para abajo ¿Ok? ¿Cómo sería? Así No me sorprende Esta noticia no me cae Como abuela ¿Quieres terminar conmigo? Desde cuando lo pensabas Ya lo sabía ¿Ok? Puedes tocarla de esa manera O como te digo Puedes intercalar poquito Y darle para arriba Y abajo ¿Ok? Tú mismo te estás dando cuenta De cuando le puedes hacer un poquito El cambio de la modificación Ahí ¿Ok? ¿Qué ocupamos para la introducción? Rápidamente para la introducción Ocupamos Do Mayor ¿Ok? Luego de ahí pasaremos a el Mi7 Luego La menor ¿Ok? Luego Fa Sol Y pasamos a Do para cuando empiece a cantar ¿Ok? Te recomiendo que la pones en una hoja Un papel Lo que tengas ahí en la mano Pongas ahí introducción Y empezamos con Do Ok Luego Mi7 Luego La menor Recuerda que puede ser esto O puede ser este de acá ¿Ok? La menor Un Fa Un Sol Y caemos a Do Para cuando empiece a cantar Pero cuando empiece a cantar Te digo que es lo que ocuparemos Para esa parte ¿Ok? Toco la introducción La sigo con la guitarra Y te digo el cambio de acordes Que estamos utilizando ¿Ok? Vamos a empezar Va Perdón Se me fue Va Do Mayor Mi7 La menor Va Sol Y Do Mayor ¿Ok? Puedes tocarla Como te digo ahorita Yo también intercalé un poquito El rasgueo Como te digo Tú mismo te puedes ir acomodando Conforme vas tocando la canción Le puedes meter arriba abajo Y luego Puros para abajo Y luego de repente Arriba y abajo ¿Ok? Entonces si tuvieras un poco más avanzado Supongo que ya me entiendes bien A lo que me estoy refiriendo Que eso que tengas cualquier duda Me la puedes dejar aquí en los comentarios Y yo te respondo tu duda ¿Ok? Entonces como pudiste ver La introducción está muy muy sencilla Voy a tocar la introducción Y te digo el cambio de acordes Que estamos utilizando Va Do Mayor Y el 7 La Menos Fa Sol Y Do Mayor Ok Aquí empezamos ya para cuando empiezas a cantar Pues ahorita ya tenemos la introducción Espero que la hayas apuntado ahí Y pues si no la apuntaste Pues supongo que tenías un poco de retención Y pues igual ya te la aprendiste muy bien Ok Entonces Para cuando empiezas a cantar Empezamos en Do Ok Luego de Do pasaremos a Sol Ok Luego de Sol pasamos a La Menor Luego de La Menor pasamos a Fa Ok Luego Do Y Sol Ok Espero que no haya ninguna duda con eso Una vez para que no quede ninguna duda Do Mayor Y empieza No me sorprende Do Mayor Sol ¿Quieres La Menor? Desde cuando fa pensabas Ya lo sabía Do Mayor Ya lo es Sol ¿Ok? Y la siguiente parte pues se repite igual que el primer verso Ok El primer verso y el segundo verso es exactamente el mismo cambio de acordes Ok Simplemente es Do Ok Sol La Menor Ok Fa Do Y Sol Esto lo repetiremos dos veces Lo cual abarca el primer verso y el segundo verso Ok Toco la canción Tocaré el primer verso y segundo verso Para que puedas ver que se repite igual Y digo el cambio de acordes que estamos utilizando Ok Para que no quede ninguna duda Va Fa Do Mayor Do Mayor Sol La menor Fa Do Y Sol Se repite igual Do Mayor Sol Sol La menor Fa Do Mayor Y Sol Do Nos quedamos en Sol Y pasamos a la parte del coro Ok Entonces ahorita ya tenemos la introducción Primer verso y segundo verso Como te digo es algo muy muy sencillo de tocar Y pues lo repito una vez Para el primer verso ocupamos solamente Do Ok Sol La menor Fa Do Y Sol Ok Para el segundo verso pues digo que es igual Ok Do Mayor Sol La menor Fa Do Y Sol Ok En caso que tengas cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios Y yo con gusto te respondo tu duda Ok Pasamos a la parte del coro Ok El coro lo dividí en dos partes Ok Primera y segunda parte Obviamente Y por qué lo hice Porque la segunda parte del coro lleva un ligero cambio Ok Entonces primera parte del coro ocupamos Do Mayor Ok Luego Mi7 La menor Ok Luego Fa Re menor Y Sol Ok Lo repito una vez más y te recomiendo que lo apuntes Ok Hemos que tengas una buena retención Pues adelante te puedes quedar así Que esto es Do Mayor Luego Mi7 Ok Y luego La menor Fa Re menor Y Sol Ok Toco primera parte del coro Y te digo el cambio de acordes que estamos utilizando Ok Va Fa Do Mayor Do Mayor Do Mayor Mi7 Mi7 La menor Fa Re menor Y Sol Ok Ok Aquí sigue la segunda parte del coro Pero repito una vez más la primera parte del coro Para que no quede ninguna duda Ok Y te digo el cambio de acordes Ok Va Do Mayor Do Mayor Do Mayor Mi7 La menor Fa Re menor Y Sol Y Sol Y Sol Ok Ya tenemos la primera parte del coro Pasamos a la segunda parte del coro Y ahí ocupamos lo mismo Solamente que al último habrá un pequeño cambio Ahí va Segunda parte del coro Ocupamos Do Ok Ok Luego pasamos a Mi7 La menor Ok Fa Re menor Y Sol Ok Como pudiste ver Esos acordes es igual que la primera parte del coro Solamente que después de Sol habrá el cambio Ok De Sol pasaremos a Fa de nuevo Ok Regresamos a Sol Y acabamos en Do Ok Entonces ahí te hago una vez más Para la segunda parte del coro Pues Do Mayor Ok Mi7 Pasamos a La menor Fa Re menor Y Sol Que sigue de Sol Recuérdalo Pasamos a Fa Regresamos a Sol Y acabamos en Do Ok Toco segunda parte del coro Y te digo el cambio de acordes que estamos utilizando Ok Va Do Mayor Segunda parte del coro Mi7 La menor Fa Re menor Y Sol Y Sol Aquí pausaré poquito Porque ya sabemos lo que dice la canción Y no vaya a ser que el video se vaya a ir Ok Entonces es Sol Y luego dice Tararara Tararara Ok Obviamente yo la tararie Pero tú ya sabes lo que dice la canción ahí Y tú ya sabes el cambio de acordes que harás ahí Ok Entonces va una vez más Toco otra vez la segunda parte del coro Te digo el cambio de acordes Y ya cuando vaya a decir la de esta Pausa el video y la tarareo Ok Para que no quede ninguna duda Toma yo Segunda parte del coro Ok Mi7 La menor Fa Re menor Y Sol Ok Pausa el video y dice Tarararara Tararara Tarararara Y acabamos en tono de Do Ok ¿Cómo puedes acabar esta canción? Esta canción la puedes acabar dándole Ok Sol Y acabas en Do O simplemente puedes hacer Sol Ok O quieres acabar en Do Simplemente Y acabas tu canción Ok Ya para acabarla puedes acabarla Como tú gustes Obviamente que pues Debe de acabar en el tono Que va la canción No vas a meter otro tono ahí Porque pues funcionará bien Pero puedes meterle ahí Un pequeño adornito No sé Sol O Puede acabar como tu gusto Ok Como te haga que suena muy bien Ok Entonces pues Por mi parte ha sido todo Espero te ha gustado este tutorial Si te gustó Pues no olvides dar like Y suscribirte para más videos Recuerda que Eso ahí me ayuda muchísimo Me motiva para qué Pues para seguir subiendo más Y más contenido Si tienes peticiones Me las puedes dejar aquí En la caja En los comentarios Y yo con gusto Las puedo sacar Ok Creo que ya no quedó Ninguna duda con esto Pero en caso Que la haya acabado Pues me la puedes dejar También aquí En la caja En los comentarios Y yo con gusto Te respondo tu duda Como ya lo dije A lo largo de este video Ok Entonces pues yo me despido Y nos vemos mañana En un próximo tutorial Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!